Gracias señora Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de los diferentes medios de la Asamblea Nacional. Según información de la agencia Andes, a noviembre del 2014, expertos oceanográficos y biólogos marinos mostraron una gran preocupación por la disminución de especies marinas a nivel mundial, ocasionadas por la sobrepesca y la pesca ilegal. El experto Luke Barbic destacó el trabajo y compromiso que el Ecuador ha venido realizando en favor de conservar especies que podrían estar en peligro de extinción, tales como los tiburones y las manterrallas, poniendo como ejemplo la zona protegida de las Islas Galápagos. El siguiente gráfico que ha sido expuesto en el informe muestra el nivel de impacto en el océano generado por el hombre. Se puede apreciar que los océanos Atlántico Norte, Pacífico Norte y Sur Occidental tienen una alta sobrepesca. El Pacífico Centro y Sur Oriental aún tienen un bajo nivel de impacto del hombre. Este es precisamente el espacio dentro del cual el Ecuador mantiene su mar territorial y en donde la mayoría de su flota realiza su labor de pesca, razón por la cual la aprobación del presente acuerdo es fundamental, ya que contribuirá para que esta área que aún no está sobreexplotada pueda mantenerse en favor de la biodiversidad marina y de la soberanía alimentaria del Ecuador y de la región. La Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, CONVEMAR, vigente desde el año 94, es considerada el principal instrumento internacional en temas de cooperación para el ordenamiento de los mares y sus recursos. El Ecuador ha sido consciente de esto y por eso la ratifica en el año 2012. Dentro de dicha convención, en sus artículos 63 y 64, se aborda el tema de la conservación y uso sostenible de las poblaciones de peces transsonales y altamente migratorios. Esta problemática se tornó de gran importancia dentro del panorama internacional, por lo que en el año 95 se crea el acuerdo que estamos discutiendo y tratando el día de hoy. Este instrumento es una aplicación de la CONVEMAR, que busca reglamentar las funciones y atribuciones que tendrían las organizaciones de ordenamiento pesquero, sus países miembros e inclusive los no miembros. Su objetivo es asegurar la conservación en el largo plazo y el uso sostenible de las poblaciones de peces transsonales y las poblaciones de peces altamente migratorios. Además, pretende resolver problemas como la pesca incontrolada, la sobrecapitalización, el tamaño excesivo de las flotas, el cambio del pabellón de los buques para eludir los controles, el uso de artes insuficientemente selectivas, las bases de datos imprecisas y la falta de cooperación suficiente entre los Estados. Por otro lado, el ámbito de aplicación de este acuerdo gira en torno a las poblaciones de peces que periódicamente recorren grandes distancias en alta mar y que ingresan a las áreas sujetas a jurisdicción nacional, como el atún, como el pez espada, el tiburón oceánico. Abarca también las poblaciones de peces que se encuentran en la zona económica exclusiva de un país a una distancia de 200 millas náuticas de la costa, donde los Estados ribereños tienen derechos soberanos para la conservación y ordenación de los recursos vivos marinos y en las zonas de alta mar adyacente. Ejemplos de estas poblaciones de peces son el bacalao, el hipogloso, el abadejo y el jurel de altura. Su principio fundamental es la cooperación. De otra manera, no se podría asegurar la conservación o promoción en el aprovechamiento óptimo de los recursos pesqueros dentro y fuera de las zonas bajo jurisdicción nacional. En ese sentido, como se indicó anteriormente, se reglamenta la conformación de organizaciones internacionales para el ordenamiento pesquero, señalando que estas son la vía principal para propiciar la cooperación entre los Estados ribereños y aquellos Estados donde se practique la pesca de altura. ¿Y cómo a través de un acuerdo se podría garantizar esto? En primer lugar, aplicando el criterio de prevención a la conservación y ordenación de la pesca, a través de recomendaciones para que los Estados, en casos donde la información sea incierta, poco fiable o inadecuada, puedan adoptar medidas de conservación y ordenación mínimas o provisionales. Segundo, se establece como requisito que las medidas aplicables para el área de alta mar sean compatibles con las que adopten los Estados ribereños en las zonas que se encuentren bajo su jurisdicción. De esta forma, se asegura que las medidas de conservación y ordenación no solamente se apliquen a los peces zonales y migratorios, sino se hagan extensivas a las poblaciones de peces en general, garantizando así la seguridad alimentaria nacional y mundial. Tercero, el acuerdo reconoce las necesidades especiales de los países en desarrollo, como el caso del Ecuador, y por ello se plantea la obligación de coordinación entre los miembros para el intercambio de información, servicios de asistencia financiera y técnica, transferencia de tecnología y la posibilidad inclusive de crear empresas mixtas y servicios de asesoramiento. Adicionalmente, cabe mencionar que los mecanismos y disposiciones establecidos en este acuerdo son utilizados por varias organizaciones regionales de ordenación pesquera alrededor del mundo como marcos de referencia para examinar precisamente el desempeño de sus funciones y mandatos. Inclusive, en algunos casos, han enmendado sus instrumentos constitutivos a fin de incorporar los principios establecidos en este instrumento. La legitimidad de este instrumento ha sido significativa a nivel mundial. Es así que hasta el momento se encuentra con alrededor de 82 países, partes, incluyendo a la Unión Europea y países de la región, como Brasil, Costa Rica, Panamá, entre otros, y por supuesto, la mayoría de los principales países pesqueros del mundo. La participación en este acuerdo ha llegado a considerarse una de las principales modalidades por las que un país da a entender que es una nación pesquera responsable. Para el Ecuador, entrar a formar parte de este tipo de acuerdos no sería algo nuevo. De hecho, ya tenemos experiencia con dos organizaciones basadas en las directrices del acuerdo del año 95, como son la Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT, y la Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros del Altamar del Océano Pacífico Sur, la OROPS. En lo que respecta a la CIAT, gracias a la incorporación de nuestro país a esta convención, contamos con una cuota importante de más de 108 barcos registrados para la pesca del atún en alta mar. El objetivo de estas cuotas es alcanzar una pesca sostenible, a fin de que el recurso no sea depredado. Por su parte, la OROPS Pacífico Sur, cuya ratificación, ustedes recordarán, fue en esta legislatura en enero del año 2015, ha tenido el propósito de garantizar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos en el Océano Pacífico Sur. En lo que respecta a nuestros países vecinos, como Colombia y Perú, pese a no formar parte de la COMPE MAR y, en consecuencia, tampoco formar parte del acuerdo que estamos analizando, sí forman parte de las organizaciones antes mencionadas, las CIAT y la OROPS Pacífico Sur. En el caso de esta última organización, Colombia se encuentra en condición de Estado no miembro cooperante, situación que comprueba que nuestros países vecinos han venido realizando los esfuerzos para sumarse a la aplicación de principios de conservación y ordenación pesquera. Pero, ¿qué impacto real generaría la aplicación de un acuerdo de este tipo? Es simple, al lograr conservar los recursos pesqueros, se garantiza la sostenibilidad de los recursos en el tiempo, con su consecuente generación de riqueza y contribución a la soberanía alimentaria. Según una organización de pesca industrial en el Ecuador, el impacto en la generación de mano de obra que el sector pesquero provee es de alta importancia para la economía ecuatoriana. Hablamos de un impacto directo de más de 13.000 personas y de un impacto indirecto de alrededor de 70.000 personas. Además, solo hablando del atún, el aporte al PIB desde el año 2007 ha sido en promedio 1.5% anual. Y si nos referimos exclusivamente al PIB industrial, constituye el sexto sector de mayor importancia. Por lo tanto, ratificar este acuerdo permitiría crear una garantía adicional para mantener en el largo plazo la cadena productiva nacional, es decir, manteniendo el recurso pesquero y las fuentes de empleo que ello genera. ¿Hemos alcanzado un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros en el Ecuador? Para ilustrarlo, es preciso revisar lo que decía México acerca de nosotros allá por el año 1999. Ecuador presume de eficiencia, pero la verdad es que esa eficiencia deriva en que cada año desechan al mar más de 100.000 toneladas de atún juvenil que no se ha reproducido y datos que fueron confirmados por la CIA. En ese entonces, México estableció salvaguardias al atún ecuatoriano, pero poco tiempo después, en el año 2002, las tuvo que levantar, dado que el país demostró su apego a las disposiciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Además, desde el año 2007, el gobierno ha venido trabajando para cambiar las artes de pesca utilizadas por pescadores artesanales y por los pequeños pescadores, por artes que sean amigables con el ecosistema marino y que al mismo tiempo permitan generar sus utilidades, inclusive se ha prohibido la pesca de rastres. Por otro lado, según datos de la CIA, a noviembre del 2015, en el sector industrial, alrededor de las 260.000 toneladas capturadas, lo hicieron con fiel cumplimiento a la aplicación de vedas reguladas por esta organización y la autoridad pesquera ecuatoriana. El arte de pesca que se utiliza en la pesca industrial es redes de cerco, misma que de acuerdo con la FAO, tiene una calificación de 7.7 sobre 10, calificación solo superada por la pesca con alzas o arpones, que tiene una calificación de 8.4 sobre 10, y es la que mayor selectividad permite. Por lo tanto, la participación de nuestro país en las organizaciones de ordenación pesquera, reguladas por el acuerdo que hoy estamos tratando, ha contribuido para que cada vez se alcance un mayor nivel de conservación y se garantice, además, el desarrollo del sector. Al respecto, cabe mencionar que el país también está participando para contar con una certificación internacional, la Marine Stewardship Council, que sustenta las buenas prácticas de pesca. Como podemos apreciar, el compromiso del Ecuador con la conservación y la aplicación del criterio de precaución se ven reflejadas al formar parte de estas organizaciones internacionales y en nuestras prácticas internas de ordenación de recursos pesqueros. Nuestra misma Constitución ordena al Estado aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de peces, perdón, a la extinción de peces, la destrucción de sus ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Finalmente, el Ecuador, al ser un país importante en el sector de la pesca a nivel mundial, debe ser un referente y sentar el ejemplo de compromiso con la conservación de los recursos marinos. Compañeras y compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano, este es un instrumento altamente innovador con un moderno régimen jurídico completo y detallado. Estamos seguros que el mismo es de gran beneficio para el país, para la conservación de las especies transzonales y altamente migratorios, para nuestra economía y para la comunidad científica. En definitiva, para todas y todos. Razón por la cual solicito que el presente informe cuente con la aprobación unánime de este Pleno. Muchísimas gracias. Gracias.